Hola, bienvenidos a otro micro especial del Blender 2.69 de CG Studios Blender Les habla Ricardo Barona y espero que estén muy contentos y esperando lo que viene Porque en estos videos vamos a hablar de las múltiples novedades que tiene Blender 2.69 Y entre esas, hoy vamos a hablar de una que a mi me parecía triste que hubiera desaparecido O bueno, desaparecido no del todo, antes era un addon que uno podía instalarle Pero que después empezó a ser parte de Blender Vamos a hablar del Bridge Tool Nosotros seguramente antes vimos, creo que en las novedades del 268, algo sobre el Bridge Tool Hoy vamos a hablar sobre algunas otras cosas nuevas Aquí tenemos el Blender 2.69 y aquí tengo el Blender 2.68 en oscuro Entonces vamos a hablar de que cosas nuevas hay Voy a suprimir aquí, darle Shift A, Mesh Y vamos a decirle Circle Y ya tenemos un círculo, vamos a entrarle a Edit Mode Vamos a duplicar este círculo Shift D Vamos a darle Z para que se mantenga ahí Y lo dejamos ahí Bueno, entonces Con la llegada del Bridge Tool, una de las cosas que hubo chéveres Era que yo podía seleccionar ambos círculos, ¿cierto? Darle W, decirle Bridge Edge Loops Y me hacía esto Y cuando yo tenía esto, bueno, yo podía hacer muchas cosas, ¿cierto? Bueno, esto ya son, si fueran muchos Merph Factor, no hace falta Número de cortes, que lo habíamos visto, creo, en el anterior Que era si yo quería meterle varios cortes Bueno, cómo iba a ser el Path, el Smoothness, el Profile Y cómo se iba a unirlo Lo que pasa es que, bueno, para este ejemplo no es tan claro Porque está recto Pero lo vimos en las novedades del 268 Entonces, si se les olvidó, si quieren verlos, pueden verlo allá Pero hay un detalle que era interesante del add-on Que había antes, que no solamente hacía esto Sino que también me podía cruzar Digamos que los edges Vamos a suprimir el número de cortes Y entonces, en vez de unir este con este Podía unir este con el cruzado Y esa es la novedad ahora en el Bridge Tool, en el 269 Vamos a ir al 269 Corremos este Vamos a darle Circle Listo, vamos a Edit Recuerden, suscribanse a nuestro canal No se les olvide, estamos aquí para ayudarlos Y si quieren aprender de verdad Blender y volverse Pro Los esperamos con CG Studios Blender Premium Bueno, entonces vamos a darle Shift D Z Vamos a subirlo Vamos a seleccionar todos con A La tecla A Y ahora lo que vamos a hacer es Decirle W Y... ¿Dónde está? Bridge Edge Loops Aquí está Y entonces, imagínense que yo no lo quiero así recto Sino que voy aquí abajito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah no, este es aquí Al Twist Y yo le doy aquí Y él lo empieza a cruzar Esto existía en el add-on antes Pero por... Digamos que existiera porque el add-on a veces fallaba A veces no captaba esto Pero el Bridge Tool es muy bueno captando Pero ahora, pues tiene la ventaja De que yo puedo ir cruzándolos y cruzándolos y cruzándolos Y miren el tipo de efectos que podría lograr Les voy a insertar el número de cortes Para suavizar ese... Vemos que eso que está pasando ahí en el Twist Y me quedaría una figura muy interesante Entonces, esta es una de las grandes novedades Que trae el 2.69 Que cuando yo hago un Bridge Yo puedo hacer este tipo de situaciones Vamos a ver cómo funciona Si tuviera más de un círculo Más de dos círculos más bien Shift-T Incluso vamos a rotarlo W Bridge Edge Loops Y mirenlo Y entonces, así ustedes pueden Jugar a modificarlo según lo que quieran En positivo y en negativo Y podrían tener una cantidad de efectos Pues... Todo lo que ustedes quieran realmente, ¿no? Bueno Eso fue todo por este Esto es muy chévere Estas novedades Claro que esta otra Esta que estoy moviendo Era de la anterior Seguramente encuentran el video En nuestro canal Bueno, nada Les habló Ricardo Arona De CG Studios Blender Recuerden, síganos en nuestras redes sociales Tenemos Google+, Facebook, Twitter Inscríbanse en nuestro... Suscríbanse, mentiras No es inscríbanse Suscríbanse en nuestro canal De YouTube Los estaremos esperando ahí Con nuestros videos libres Y si quieren convertirse en Pro Vuelvo y les digo Vuelvan Incluyanse Compren una membresía Premium Y aprendan a manejar Este software tan impresionante Que... Sobre todo si quieren Llegar también ya A un momento en el que van a animar O manejar materiales en Cycles Bien, etcétera, etcétera Entonces, nada Los estaremos esperando Les habló Ricardo Arona Hasta la próxima Chao, pues ¡Gracias! ¡Gracias!